Hola amigos, estamos con Chamagol, que gusto saludarte. Dos tigres aquí en cortito, los agarré. Pero acá estamos con uno de los máximos ídolos de tigre. Yo pasé por tigre nomás. Chamagol, viene Alemania contra el equipo de Chile. ¿Cómo ves Alemania después de la presentación que tuvo contra el equipo de Australia? La verdad es que hay mucha fe en lo que se puede hacer frente a Alemania. Esperemos que ya clasificando a la siguiente fase, hay mucha ilusión porque estos jugadores, si bien por ahí Alexis Sánchez, por ejemplo, tiene una molestia, quieren estar, quieren jugar, quieren representar a la selección y están aprovechando un torneo que para nosotros es inédito. Primera vez que estamos participando en una Copa Confederaciones y ya por lo menos ganando el primer partido te da una licencia importante de que Chile tendría que estar sí o sí en la próxima ronda de esta Copa Confederaciones. ¿A quiénes ves como los que deben de estar en la siguiente ronda después de los primeros partidos que tuvieron, después de la primera jornada? Yo me voy prácticamente más por lo que se mostró durante todos estos partidos que ya se jugaron todos y por los que son candidatos, creo yo. Me refiero en el grupo de Chile, Chile y Alemania, y en el otro Portugal y México. Yo creo que se vio muy bajo el rendimiento, por lo menos futbolístico, Nueva Zelanda. Rusia te puede competir de alguna u otra forma, pero creo que en el papel debería ser superior Portugal y debería ser superior México. Y en el grupo donde está Chile, es Chile o Alemania. Es muy difícil, por lo mostrado por Camerún, que Camerún le vaya a ganar, no sé, Alemania, por ejemplo. Va a estar muy competitivo con Australia, pero entre ellos dos se van a quitar puntos y yo me atrevería a decir que en ese grupo clasifica absolutamente Chile y Alemania. Los mexicanos queremos un México-Chile otra vez, queremos sacarnos de espina. Quieren la revancha. Yo le quería preguntar al Chama, al técnico, solo se le critica mucho porque hace muchos cambios. En cada partido que tiene siempre está haciendo muchos cambios, aunque la selección juega bien. Pizzi, al parecer, no es un técnico. ¿Tú crees que haga cambios para el partido contra Alemania? ¿Qué es el partido más importante? ¿Pero crees que haga muchos cambios o no? Es muy difícil. Pizzi se caracterizó de no mover nada. Llegó a esta selección, hay una estructura, no solamente tenemos una columna vertebral, salvo un jugador, el resto, los otros diez, se sabe de memoria quién juega. Entonces, el potencial de Chile, más allá de las individualidades que tenemos, se basa en lo colectivo. Uno sabe a lo que juega Chile. Y eso no lo puede modificar. Insisto, ha modificado por alguna lesión. Pero, a diferencia de lo que muestra Osorio con México, claro, esa incertidumbre que le provoca al jugador, por lo menos en esta selección, de no saber si es titular o no, de un partido aparece en otro o no, de que lo modifica, de que cambia perfiles. Entonces, de alguna u otra forma, no puede encontrar una solidez más futbolística, si se puede llamar de alguna u otra forma. Entonces, en esas comparaciones, lo que me dices tú, claro, Chile está por sobre, quizá, lo colectivo de lo que muestra aún México, aunque ha mejorado bastante en el último tiempo. ¿Te gustaría México-Chile? Por supuesto, por supuesto. Me he encontrado, estuve ahí visitando acá lo que es Kazán, que es bastante lindo, y me he encontrado más con mexicanos que con chilenos. Y todos, pero no hay ninguna excepción que me diga que quieren enfrentarse a Chile. Yo lo sé, en el corazón también quiero que se enfrente Chile-México para ver, obviamente, compartir con todos los mexicanos, con la prensa, con usted, aquí con el Diablo, con toda la gente que anda de México en Rusia y en lo futbolístico. Por supuesto, si bien yo sé que quiere una revancha, si se vuelve a jugar el partido, yo creo que Chile gana, pero no creo que se repita un marcador como se dio. Gana el mejor, hay que decirlo, Chama, gana el mejor. Sí, punto, sí, nomás que acá no lo quieren reconocer todavía. A la distancia, ¿cómo has vivido lo que ha pasado con Tigres en los últimos torneos? Maravilloso, a uno lo emociona, si bien yo estuve muy poco en Tigres, el cariño o por lo menos lo que pude, el feedback que hubo con la gente, con el aficionado fue hasta el día de hoy. No me tocó estar con el Tigres, pero hace un año prácticamente estuve en Monterrey jugando ahí el juego del clásico regio de leyenda e inmediatamente volví a sentir ese respeto. Y yo creo que todo lo que está viviendo hoy día Tigres, a mí me hubiese encantado haberlo vivido. Yo la vez que me fui, bueno, que tomé la decisión de irme de Atlante a Tigres, fue en parte también pensando en que se podía de alguna u otra forma o ser parte de cambiar esa historia, pero hoy día eso estaba pensado, el destino lo tenía preparado para un Mansilla que lo hizo, para el Tuca Ferretti, para un francés que anda muy bien como Guignac, pero la verdad es que la afición de Tigres se lo merece y ojalá se siga manteniendo, porque mantener el triunfo es difícil, pero Tigres hasta el momento está contratando bien y lo está haciendo de buena forma. Gracias, Chama, gracias. Y que tengan fe en Eduardo Vargas. ¿Tú crees que se quede en Tigres hoy que se habla de que podría salir? Dicen que se puede quedar en Rusia. Dicen que se puede quedar en Rusia. Yo lo mantendría en Tigres porque tuve la oportunidad de conversar con él y está muy contento en Monterrey. Él necesita adaptarse, él necesita continuidad. Yo creo que eso es el gran problema que he tenido en los clubes de Vargas, exactamente. Dicen que Chama, a pesar de quizás de la continuidad, que yo también creo que si él se va a quedar en Rusia, es que se quede, pero de vacaciones. Yo igual soy de la idea de que él tiene que seguir, pero el problema de Chama, no sé si tú has visto los partidos, el Tuca lo hace jugar en una posición que para nosotros no es la de él. No es la del centro de la derecha, no es donde fue acá la selección. Creo que se ha perdido un poco, Eduardo, pero ojalá que continúe. Sí, él en Tigres yo lo que he visto, claro, hay un protagonista que es Quiñac, o sea, eso está claro. Es el que termina al final también definiendo toda la jugada. Pero Vargas necesita estar más cerca del área, esa es su órbita. Por eso te digo que es un tremendo jugador. Lamentablemente los equipos no han podido demostrar la contundencia que se ha demostrado en la selección, pero yo lo mantendría por la continuidad. Él necesita esa continuidad que, por ejemplo, a mí me pasó en Tigres, no me aguantaron más de un año, no la tuve y para un jugador es muy difícil rendir si no tiene esa continuidad. Perfecto, gracias Chama.